Con Mayito. Y resulta que Mayito le calla la boca a Adrián Marcelo, porque le preguntamos, oye, pues de ser tan amigos y ya después ya no, ¿tienes miedo que Adrián Marcelo cuente cosas tuyas? Porque él dijo que iba a contar cosas de ti y que iba, pues le contesta a Adrián Marcelo. Vamos a ver qué dice Mario Bésar, es el ganador absoluto de la Casa de los Famosos México. Tu hijo nos comentaba que afortunadamente Paul les quitó la maldición y que estaba infinitamente agradecido con Paul. Eso nos lo comentó Alex en el aeropuerto. Wow, creo que no es maldición, no, 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 creo que no empleemos palabras que no, que no, de verdad, se me hace muy raro, pero bueno, yo creo que es un reencuentro nuevamente y un parteaguas increíble de que volvamos nuevamente a tratar de ser amigos y estar juntos nuevamente y que se haya, pues olvidado absolutamente todo, bueno, no olvidado, sino que superado más bien todo esto. ¿Cómo fue para ti convertido el papá de tres hermosas niñas como fue Karime, Gala y Brigitte en esta parte de también empoderarlas, el decir lo que van y cómo las cuidabas? Wow, eso es verdaderamente un regalo de Dios, de tres princesas bellísimas nuestras reinas, que de verdad que estoy agraciado de estar con esas niñas increíbles, preciosas, y que me dieron mucha luz en la casa y creo que me rejuvenecieron porque me siento de maravilla. Oye, Mario, ¿qué puedes hacer? ¿A radicar ya aquí en la Ciudad de México si vienen esos proyectos como programas? Primero Dios, pues yo creo que tenemos que platicar todo y tenemos que asentar las bases antes de tomar decisiones, ¿no? Entonces, igual yo creo que pues sí vendríamos para acá, aunque nuestra casa base sea allá y vengamos a grabar, nos vamos así para allá, no lo sabemos. Yo creo que primero tenemos que asentar eso y general de acuerdo. ¿Cuál fue tu sentido? ¿Han salido comentarios de que esta generación te regresó el reconocimiento que tu propia generación te quitó? Qué bonito esas frases que me están diciendo, pero no me la quitaron. Yo creo que fueron las circunstancias de la vida y de las cosas que sucedieron y que de poco a poco Dios te regresa cosas increíbles, caray, y que estas nuevas generaciones acepten tal y como es uno, eternamente agradecido, ¿no? Mario, pero Paola, vamos a ver a Paola durante ayer de Rubia. Ella nos decía que quería tener el pelo rubio para cerrar este capítulo tan feo. Me encantó verla de Rubia porque así conocí yo a Paola, así fue que te hablamos una amistad maravillosa y me encantó que hayas superado totalmente eso de que supuestamente no querías salir de Rubia porque le recordaban cosas horribles y al verla así dices, wow, bien por ti, caray, porque ya superamos muchas cosas. Oye, que gran regalo. ¿Hay cuentas pendientes por aclarar todavía? No, creo que no hay cuentas pendientes. Yo creo que Adrián Marcelo jugó su estrategia que tenía que jugar y nosotros también jugamos nuestra estrategia, ¿no? Y yo creo que pues vencimos nosotros, caray, y pues digo, Adrián Marcelo seguirá haciendo sus cosas y es una persona que aprecio y que quiera mucho. ¿Hablarás con el día más adelante? ¿Por qué le está amenazando de hablar cosas de la Casa de los Famosos el 10 de octubre? Pues yo creo que pues que hable lo que tenga que hablar. Yo creo que ustedes se dieron cuenta qué fue lo que pasó en la Casa de los Famosos, entonces no creo que aumente cosas que no vieron. Dicen que Adrián no te ha atacado. ¡Ay! ¡Todo libre de fuego y todo ya! ¡Ese es el tío de México ya, verdad! ¡Ay, Mario! ¡Yo paso! Se dice que Adrián no hablaba de aquí porque tú tienes un secreto muy fuerte de... ¡Maya, ya, ya! No sabes a qué ser la vida. ¡No, la verdad! ¡Mayito! ¡Con el premio vas a la supera en tu casa, Mayito! ¡Mayito, Mayito, te hablamos con nosotros! ¡Mayito! ¡Mayito! Bueno, pues ahí está Mayito Besares, ganador absoluto de la Casa de los Famosos México, quien pues obviamente da su punto de vista. Él no tiene miedo, él absolutamente tiene nada, nada que temerle a Adrián Marcelo. Y repito, o sea, a Adrián Marcelo es el primero en andar diciendo que todo es un juego, que ya pasó, como por qué tendría que andar molestando a Mario y a su familia. Creo que yo sí puedo sentir que a Adrián le ha dado un poquito de celos el que otro regio ganara, porque pues él, la verdad es que a Adrián Marcelo se sentía al mandamás. Acuérdense que él llegaba y decía, ¡Ay, no, mírenme! A mí no me van a sacar, como que muy seguro de él. Porque tiene muchos fans, eso es una realidad. Pero yo creo que sí le ha haber dado un poquito de coraje el que ganara este... ¡May! Sinceramente yo sí creo, pero bueno, quién sabe, querido. ¡Ay, la cosa está buena! Vamos a ver qué dice la raza del YouTube. Dice por acá, Juan López Pérez. Gala es una mujer muy centrada, sabe qué periodistas son morbosos. Se lo dijo a Shanique. Solo espero que no vaya con Jordi Rosado. ¡Ay, ojalá y me dé entrevista a mi querida Gala! Me encantaría entrevistarla. Mili, el cariño de la gente mayo, el mejor regalo, no cualquiera. Ya quisieran ese apoyo y cariño. Sí, exactamente, el cariño del público es lo más bonito. Cristina ZC, Adrián es un ardido y mala leche, no lo puede ocultar. Berito, ¿por qué está muy ardido ese Adrián? Pues porque ganó Mayito, es la realidad. Laura Terán Ruiz, por favor, un saludo tipo Krista, mamá de Gala. Laura, Laura, están diciendo que ahora yo maltrato a mi hija. ¿Tú crees que ahora que yo la voy a tratar mal y que quiero ahora su dinero? No, esto no me gusta. Aquí estoy, sentada. Que vengan y me lo digan a mí, no. ¿Por qué andan ahí hablando tonterías en las redes, diciendo cosas mías? No resulta, no. Y a mí Montes de Oca, Doña Crista es como Luisito. Ay, me encanta Doña Crista, muy perris, muy perris. Ojalá y Gala te dé una entrevista, está interesante la entrevista. Sí, me encantaría. ¿Qué más dice por acá? Te sale re que te dice Berito. Tomás Funados, Gomita y Ricarda. Ay, sí, el Ricarda no sabe ni en dónde meterse. Feshman, excelente imitación de Mitch Crista. Ay, mi salud tan atacado de la rica. Bueno, pues ahí está, querido público. Oigan, vámonos ahora con nada más. Chau, por favor. see ya. Chau. 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 Gracias por ver el video.